Tras la cabeza lo piensan, todo al revés, no imaginé esta situación Poco a poco y muy lento, cambiando uno por otro, inteligentemente Dime, dime por qué yo, por qué yo, sigo extrañando tu amor, que extraño tu amor Dime, dime por qué yo, por qué yo, no aguanto tu traición Nunca me dejas entrar, déjame entrar, solo sabes engañar, invierta a amar Déjate, déjate llevar, déjate llevar, o búscate otro Vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Dudo que él te quiera como yo, te quise, dudo que él te lo haga como yo Te lo hice, por la noche y por los mañaneros, pa' mí todo el año era 14 de febrero En la ducha y hasta en el comedor, en el carro y hasta en el ascensor A veces suavecito, a veces hardcore, él solo sabe el misionero y ver televisor Por el insta no te sigo, si sabes contar ya no cuentes conmigo Me cansé de ser tu juguete, otra de venir mientras tú mejor Vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Te quise ayer, vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Te lo hice, man Te quise ayer, te quise ayer Tu amor, tú, si yo lo quiero, me vas matando y no aprendo, desbaratado por dentro Tengo la cabeza, vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Te quise ayer, vete si te va a querer, te va a querer, como yo te quise ayer Te quise ayer No sé cuándo o por qué, te falla ya usted, viva su vida, ya me cansé Oye, me quedé, del parque otra vez la saqué, esa es mi hack junto a Daniel René ¡Cum!